El 27 de septiembre vamos a poner final a esta legislatura, una legislatura que bajo nuestro punto de vista ha sido la legislatura más gris y más improductiva de la democracia. Las prioridades bajo mi punto de vista, bajo el proyecto que representamos, se pueden resumir en menos independencia y más plantas de hospitales abiertas. Menos independencia y más guarderías públicas. Menos independencia y más residencias para la tercera edad. Estas son las verdaderas prioridades de los hombres y mujeres de Cataluña. No el debate de independencia, no el debate de querer romper con el resto de España. Esta comparecencia la estoy realizando minutos antes de que el presidente de la Generalitat haga público su balance de la acción de gobierno. Una acción de gobierno que se puede resumir en cuatro conceptos. Por eso me he adelantado, porque sé lo que va a explicar, o mejor dicho, lo que no puede explicar a los catalanes. Una acción de gobierno, la del presidente de la Generalitat, que se puede resumir en tres o cuatro grandes conceptos. El primero, victimismo. Excusas. Comedia. Repartir carnets entre buenos y malos catalanes en función de si te gusta o no la independencia. Y finalmente, independencia. Mucha independencia. Esta legislatura hemos tenido mucha independencia. Ha sido el monotema. Ha sido el gran debate para tapar todas aquellas situaciones de incompetencia, de inacción del gobierno de Cataluña. Hoy celebro una buena noticia. Y esta ha dado a conocer las primeras cifras de la inversión del presupuesto del Estado en Cataluña. Ha aumentado en estos momentos, estará en 1.200 millones aproximadamente. Significa un aumento de más de 100 millones respecto al año 2015. Y estamos hablando en esta primera fase solo de inversiones en carreteras, en infraestructuras. Estamos hablando de piedras. Pero después vendrá en lo que se refiere a las inversiones que van a llegar, que van a ser importantes en políticas sociales. Inversiones económicas para la ley de dependencia, para las becas escolarización. Destinar dinero a lo que de verdad preocupa y es prioritario a los hombres y mujeres de Cataluña. Estar dinero a lo que se refiere a los hombres y mujeres de Cataluña.